Un nuevo atentado se produjo en el transcurso de esta tarde en la ciudad de Pedro Juan Caballero, frente a un lavadero de vehículos, Barrio General Díaz. La víctima, Alcio Rodrigo Muñoz Centurión, lo conocen como Bronco, tiene 37 años. Es uridundo de Huillahu, departamento de Concepción, pero hay en el límite nomás entre los departamentos de Concepción y Amambay. Además, este hombre cuenta con antecedentes por posesión y tráfico de marihuana. Fue blanco de unos cinco impactos, de pistola a calidad de nueve milímetros. Este hombre fue llevado de urgencia hasta un sanatorio privado y ya se encuentra fuera de peligro, según los reportes que llegan desde la capital de Amambay. Bueno, de hecho, donde resultó víctima el señor Alcio Rodrigo Muñoz Centurión, que les probó el soltero, 37 años, domicilio en el barrio de San Gerardo. Él se encontraba en Muñoz Automotor, ubicado sobre San Gerardo, ubicado sobre Cerro León, casi Menor Domínguez, momento en que dos personas, a bordo de la muestra secreta, realizó disparos contra su humanidad. Posterior fue auxiliado por vecinos hasta este sanatorio de San Lucas, donde se encuentra fuera de peligro. La persona, la víctima recibió tres impactos en la pierna izquierda y dos impactos en el brazo derecho. Ahora, ¿y las personas que la auxiliaron pudieron mencionar algo ante ustedes? Estamos en la búsqueda de la investigación. Ya con el personal técnico de investigación están brindando los ataques respondientes, así también buscar un indicio de un circuito cerrado afin de ubicar a estas personas. En cuanto a los supuestos autores, ¿la cantidad se pudo confirmar eso? Hasta el momento, una motocicleta de color rojo con dos sujetos a bordo de la misma. Hace cuestión de, no más de 20 minutos, ocurrió un tiroteo acá adentro de este local de venta de vehículos, donde le solicitó víctima a una persona de sexo masculino. ¿Qué aparentemente sucedió? Y aparentemente ingresaron dos personas al sexo masculino a bordo de una motocicleta tipo corador color rojo. Vienen a alejar a esta persona. Y esta persona fue auxiliada inmediatamente por una señora que se encontraba también en el local de venta de vehículos. ¿Cuál es la identidad de esta persona, comisario? Se llama... Alcio Rodrigo Muñoz Centurión, de 37 años de edad. ¿Sería el propietario entonces del lugar por el apellido? Porque la playa se denomina Muñoz Automotores. Posiblemente es el dueño de esta playa. La cantidad de personas que llegó no se sabe. Entre dos a bordo de una motocicleta. ¿Habría otras personas al momento del hecho acá? Sí, porque una señora le auxilió inmediatamente después del hecho. Exacto, cámaras están buscando también en la zona para poder... Sí, sí, hay varias casas que cuentan con cámaras de circuito cerrado.